¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Parodi y esto es Al Cierre en Ovasión. El primer gol profesional en España lo hizo un peruano. Luis Advincula anotó de zurda, con su pierna más coja, desde afuera del área y le dio la victoria al Rayo Vallecano sobre el Albacete. Con estos tres puntos, el equipo de Luis Advincula se ubica solamente a tres unidades de la zona del play-off. Johnny Valdovino, asesor legal de SAFAP, dijo que no es cierto que Ascues no haya aceptado una reducción de sueldo por parte de Alianza, sino que, al revés, Alianza no aceptó la propuesta de Carlos Ascues. Indicó Valdovino que inicialmente el club le había ofrecido al jugador una reducción del 40% del sueldo, pero que Ascues dijo que no podía afrontar esta reducción y que él proponía 31% en la reducción. Te invitamos a leer toda la nota en Ovasión.p Raymond Manco se despidió de Binacional, dijo que está muy agradecido con la hinchada, con la gente de Juliaga, que siempre lo trató muy bien, y dijo que está seguro que mejores cosas le deparan en un futuro. George Mantello, jugador de Binacional, dijo que no sabemos nada. No sabemos si estamos en suspensión perfecta o no. No nos contestan los dirigentes, hemos pedido información al Ministerio de Trabajo y no nos dicen nada. Estamos a la deriva. Te invitamos a leer toda la nota con George Mantello en Ovasión.p Federico Cunio indicó que junto con un grupo intentaron hacerse de Sporting Cristal, presentaron propuestas, pero que entre idas y venidas él dice que parece que las puertas estuvieron más abiertas para otros que para el grupo que lideraba Federico Cunio. Asimismo, señaló que ya intentó dos veces de llegar a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol y que por el momento se va a dedicar a otras cosas. Eso ha sido todo por hoy. Aquí en Alciere en Ovasión te invitamos a leer todas las notas en los links de la descripción y ya sabes que tienes que sintonizar la 620 AM radio o Ovasión. Conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad. Abrazo para todos. Que estén muy bien. Chao.